¿Sabías que en Megan dos de los momentos más icónicos de la película no estaban en el guión? El primero es cuando Megan le canta a Katie antes de dormir Titanium. Este momento se le ocurrió al director Gerard Johnson cuando ya estaban filmando la película. Y la razón por la que eligió esta canción es porque Megan está hecha de titanio. El segundo momento es el icónico baile que se hizo viral de Megan. Este también se le ocurrió al director durante el rodaje y lo metió para ponerle más diversión a la película. Sígueme para más datos.